La verdad, yo siento que cada día es más difícil. Yo llegué a un punto en el que dije, bueno, pasó y cada día va a ser más fácil, lo voy a poder superar. Pero no, no, no sabía qué estaba diciendo. La verdad es que cada día siento que a la mañana, cada mañana sentir que fue un sueño y darme cuenta que no. Creo que es bastante difícil, la verdad, muy difícil. Y pues la verdad es que Isaac, pues yo era su novia, soy su novia. Y pues mis 24 7 eran con él, o sea, mis días desde que me despierto, desde un buenos días hasta un buenas noches. Y mis fines de semana eran con él. Y desde ese miércoles que ya no está, al día siguiente noté bastante su ausencia en mi día. Desde ese día hasta la fecha. Pues en casa, pues aún lo seguimos esperándonos a sus horas, porque fue algo repentino. Él llega a su hora de salida y a veces se nos afigura que él va a entrar con su bicicleta preguntando qué habíamos hecho o qué habían hecho de comida. Entonces, uno nunca espera pues que un chico, un godín como yo le decía, ya no regrese a su casa. Isaac, pues se levantaba a las 4 de la mañana, 4 y media, tomaba su café bien cargado. Y se iba a entrenar con mi papá y mi hermano, que somos de familias deportistas. Salía él a entrenar y se iba apurado con el grupo de amigos que tenían, donde todos son pues trabajadores y tenía que madrugar. Regresaba a la casa y mi mamá pues ya le tenía el desayuno, su camisa planchada, su lonche. Y él llegaba, estiraba, a veces hacía ejercicio, se bañaba y pues iba a trabajar. Y pues a veces llegaba más tarde porque se iba con su novia o llegaba a la hora de salida. Llegaba y lo único que hacía es ponerse a jugar videojuegos y a gritar. Y ya, o sea, era su único vicio jugar videojuegos en línea, el Xbox y dormir temprano porque tenía que ir a entrenar otra vez. Yo, por mi trabajo, yo soy deportista profesional, entonces yo estoy siempre fuera de la ciudad. Y yo ya estaba dormida, eran dos horas de diferencia y yo sentía que me llamaban y me llamaban a las 11 y media. Y me dice mi hermana por teléfono que, pues que había sido una bala perdida y no me aseguró, pues ella nada, que mi hermana había fallecido, solo que apenas iban a ir a ver un cuerpo. Entonces yo, como que tu corazón sabe, ¿no? Que yo sabía que sí era. Por lo general uno cuando está afuera siempre ven las noticias, ¿no? En línea, en Facebook para ver cómo está la ciudad o tu pueblo. Y gracias a Dios en esa ocasión no lo hice. No vi nada, gracias a Dios no me enteré así y no quiero ver ningún video. Y así fue como yo me enteré. Y David, ¿tú cómo te enteras del hecho? Ese día, pues fue un día normal, ¿no? Como cualquiera. Pero ese día estaba más ocupada de lo normal, él de igual manera. Ese miércoles yo me fui a arreglar las uñas. Normalmente cuando yo me voy a arreglar las uñas o hago algo entre mi hora de comida, yo le digo a él que me lleve al trabajo. Yo le dejo mi carro, él sube la bici, me deja en el trabajo y al salir él pasa por mí. Pero ese día no lo hice. Ese día, algo en mí, no sé qué, me hizo decir, está cansado, mejor que salga y se vaya a su casa a descansar. Y no, no le dije. No le dije. Y bueno, yo salí del trabajo. Es que ese día salí tarde, ese día salí a las 7.20. Y dije, todavía me tiene que esperar 20 minutos. Y él cansado, dije, no, que se vaya a su casa a descansar. Él está muy cansado. Y bueno, yo salí. Y en cuanto salgo, como siempre, yo le aviso, amor, ya salí, ya voy a mi casa. Le mandé un audio contándole mi día. No le llegaron los mensajes. Eso para mí no fue extraño porque él a veces está sin datos. Y recuerdo que el lunes fue el último día que lo vi. Me marcó Aarón, su sobrino, que es de nuestra edad. Es un muchacho con el que salíamos muy seguido. Me marcó para preguntarme si estaba Isaac conmigo. Y yo le dije que no. Porque me comentó que en su casa lo estaban buscando. Y que ellos pensaban que estaba conmigo. Y yo les dije que no. Que yo le mandé un mensaje, pero que no le había llegado. Y al recibir esa llamada me asusté. Porque eso no es normal en Isaac. Que se vaya sin avisar, ya sea a su familia o a mí. Y que se tarde al llegar al trabajo. Eso no es normal. Y yo me asusté y le dije, ¿sabes qué? Me dan ganas de irlo a buscar a su trabajo. Vamos. Y sí. Fui por él. Nos fuimos a su trabajo. Estaba todo cerrado. Estaba todo oscuro. No había nadie. Y dije, bueno, ok. Tenemos otra oportunidad. Que es ir a donde se está cortando el pelo. Fuimos a donde se corta normalmente el pelo. Y estaba cerrado. Estaba cerrado. Pero aún así yo toqué, toqué y toqué. Y marqué el número que venía ahí de la persona que corta el pelo. Pise ahí tocando. Como si me fueran a abrir. Pero no me abrieron. En eso me marca Karen, su mejor amiga. Y me dice, ya supe qué pasó. Le dieron un balazo. Estaba haciendo algo y le dieron un balazo. Y pues me puse a llorar. Bueno, antes ya estaba llorando. Porque tenía miedo. Porque no sabía qué había pasado con él. Y me dijo, pero... Yo le pregunté, ¿cómo está? Quiero saber cómo está. Y me dijo, vente, vénganse a su casa. Aquí estamos todos. Y yo ya no podía manejar. Le di las llaves a Aaron para que él manejara. Y nos fuimos a su casa. Y no está muy lejos donde se corta el pelo de su casa. Así que llegamos rápido. Pero yo en el camino le iba diciendo a Aaron, por favor, que esté bien. Por favor, que esté bien. Y todavía pensé, por favor, que no haya sido de una pierna. Porque yo sé para él lo importante que es su deporte. Y llegamos y había mucha gente. Y yo le pregunté, Aaron, ¿por qué hay tanta gente? Y me dijo, es que lo están buscando. Para ese entonces él ya sabía. Pero él no me había dicho. Y llegamos y me bajé del carro. Y a la primera que veo a su mejor amiga. Y me dice, lo tienen, yo le pregunté, ¿dónde está? Y me dice, lo tienen en la PEI. Y yo le digo, yo no entendía. Lo tienen en la PEI, pero lo detuvieron. ¿Por qué es que él debe estar en un hospital? Yo quería saber dónde estaba para irlo a ver. Nadie me decía nada. Nadie me decía nada y no me pasaba por la mente. Pero yo en ese momento vi a dos personas en la esquina de su casa llorando y abrazándose. Y en ese momento me pasó por la mente. Y fue cuando me puse a llorar. Mira, yo sé que nada de lo que pudiera pasar va a regresar a la vida, ¿no? A mi hermano. Pero pienso las cosas y todos estamos expuestos a esto. Muchas familias, o sea, cuántos inocentes, o oregones, una... Casi todos los que vivimos en Obregón somos familias de clase media, o media-baja o baja. La mayoría andamos en camión, algunos no tienen carro, muchos usamos la bicicleta como medio de transporte. Y pues es triste que uno no pueda desarrollar sus actividades, ¿no? Libremente, como debería de pasar. Y no sentí muchas cosas cuando vi el tuit de este señor. Porque no me alcanzó el espacio. Y yo ya sabía de su historial cuando estuve en Itesca, en la universidad, que no sirvió ni para dirigir una escuela. Me sorprendí cuando ganó localmente. Le digo, ni siquiera la calle de mi casa pavimentó, se la pavimentó al Caguamantero, nada más. Y este señor hizo muchas promesas y muchas cosas. Y me dio mucho coraje. Pues como Poncio Pilato, ¿no? Que cuando crucifican a Jesús, se lava las manos y dice, pues ahí, bueno, ustedes. Pero, pues ese no es el caso, ¿no? Yo sé que a lo mejor él no fue responsable en sí directamente, pero es la cabeza de nuestro municipio. Él tiene que hacer algo y cualquier persona que esté en ese cargo, que muchos matan por estar ahí, pero pocos son los que quizás tengan el valor, ¿no? De enfrentar esto. Entonces, sí me gustaría que, pues ninguna familia pase esto. Es muy triste ver a mis papás así, que ya están grandes. Y, pues, sería muy triste perder a otro amigo o a otra amiga. Él siempre me platicaba anécdotas que le pasaban. Él, como comenta Betsa, me había platicado que desde que entró a la universidad había dejado un poquito de lado el practicarlo. Porque quería enfocarse más que nada en su vida profesional, en su vida laboral. El tener un buen trabajo. El, en algún momento, sacar un carro. Tener una casa. Y más que nada, apoyar a su familia. Eso siento que, más que sobre todas las cosas, su objetivo era apoyar a su familia. Pero, aún así, él me decía que le gustaba mucho, que era su pasión, que no quería dejarlo de lado, a pesar de que tenía otras responsabilidades que era el buscar un trabajo. Él estuvo conmigo en ese lapso en el que encontró ese trabajo y comenzó a trabajar. Sí le empezó a requerir más tiempo de su vida, de su día. Pero, aún así, siempre que, a veces en las madrugadas que estábamos platicando él y yo, me hablaba diario de experiencias que pasó en carreras, en competencias, en entrenamientos. Creo que era de lo que más hablábamos cuando hablábamos. Es una impotencia muy grande. Es una impotencia muy grande porque él tenía muchos planes, no nada más el ciclismo. Él tenía, de hecho, estos últimos meses, se la pasaba diciéndome que este año voy a hacer esto, y este año voy a hacer esto otro. Y, de hecho, es justamente lo que estaba platicando ayer. Tenía tantos planes y tenía la salud, tenía la disposición de hacerlos, para que de un día a otro se acabe, le arrebaten eso. Me hace sentir muy triste. Me hace sentir triste, me hace sentir enojada, me hace sentir una impotencia que no puedo explicar. Porque él era un hombre que tenía tantas metas, tantos objetivos, que conociéndolo, yo sé que lo iba a lograr. Todo lo que él quisiera, yo sé que él lo iba a lograr. Me hace sentir muy enojada, muy triste y muy impotente. Todos los días pienso en eso. Me gustaría que la muerte de Isaac no quedara en el olvido como algunas otras, desafortunadamente. Yo espero, en verdad, que su muerte marque un antes y un después, en esta ciudad, en este estado. Y que, en verdad, las autoridades correspondientes, no podría decir quién, hagan algo para que ya no hayan muertes colaterales. Porque duelen, duelen bastante. Y dudo que en algún momento nos deje de doler. Nosotros como familia estamos muy agradecidos porque el círculo ciclista es muy grande y nos ha permitido conocer a muchas personas de muchas clases sociales y muchas creencias diferentes, pero todos compartiendo esta pasión. Y ahora que Isaac falleció, pues siempre estuvieron al pie del cañón. Desde el día que lo llevaron, desde que se enteraron, ya estaban en casa. Y conocimos a muchas personas que, pues, ni siquiera nosotros como familia conocíamos. Y estuvieron ahí todos los días para apoyarnos, llevar comida, que la pedaleada, que esto, que lo otro. Y una gran familia, la verdad, estas personas me sorprendieron. Son amigos de nosotros, de carreteras, amigos de Isaac, de mis hermanos. Y, pues, fue no bonito porque esto, pues, no es bonito, pero sí fue como un consuelo, ¿no?, para nuestras vidas poder compartir esto con ellos. Que ellos compartan ese dolor con nosotros, pues, fue un gesto muy padre. Pues, con las personas que nos han ayudado, estamos agradecidos. Y ahorita nuestro único consuelo ha sido nuestra fe, o sea, nuestra fe en Dios. Eso ha sido nuestro único consuelo. Y lo único que podemos compartir con las otras familias que también han perdido a seres queridos es el dolor. Y decirles, pues, que también compartimos ese coraje, unos impotencia, tantos sentimientos, ¿no?, que a veces ni sabemos qué es. Y, pues, también los compartimos. Y quisiéramos poder vivir en un cajeme libre, ¿no?, en un cajeme donde podamos no correr ese peligro. Y esperemos que no haya más víctimas colaterales, como lo llamaron. Porque nadie se merece eso. La verdad es que agradezco mucho el apoyo que he encontrado en la familia Salomón. La verdad es que yo los considero como una familia más para mí, para su mejor amiga Karen, para mi familia, todas las personas, de hecho, personas que no conocemos, nos han brindado su apoyo. Agradecerlo. Y, pues, como les comenté desde un inicio, espero que la muerte de Isaac marque un antes y un después y que, por favor, no lo olviden. Que no olviden esta muerte. Porque Isaac era, para mí, era un ciudadano ejemplar. Una persona ejemplar. Y solo, por favor, no, que no pase desapercibida esta muerte.